Él te dijo, ora y estás orando. Él te dijo, haz esta diligencia y las estás haciendo. A ti quiero hablarte en este día especial. Dice el Señor que Él ha visto el fruto de tu paciencia. Aleluya. Dios te bendiga en este día especial y maravilloso. Bendecimos tu vida, esté aquí o esté allá. Que la gracia y la bendición del Señor te arrope, te acompañe. Hoy, en este día especial, queremos hablarte. Queremos que te mantengas ahí en sintonía. Este quien te habla es tu servidor, Rey Rey Estejada. En esta ocasión me estoy presentando ante esa audiencia hermosa. Hola, aquella gente que nos sigue, que nos da el comentario, que nos da un like. Le bendecimos en el nombre del Señor. Hoy traemos una palabra y queremos hablar sobre lo profético. Aquella palabra que el Señor te impartió en el secreto. Aquella palabra que recibiste estando en aquel lugar que Dios usó, ese medio, ese vaso, ese canal. Que Dios te ha hablado. Que el Señor te ha dicho. Que el Señor te ha ministrado. Que el Señor ha puesto en tu interior, en tu alma, ese fuego, esa pasión, esa llama. Algo ha hecho el Señor. Y aquello profético que el Señor ha impartido y nos ha entregado es para algo. En este estudio, no estoy solo, hay alguien que está ahí tras las cámaras. Mi hermano Joan, te bendecimos en esta tarde especial, en este día especial. Pido que el Señor bendiga tu vida de forma maravillosa. Podemos decir, podemos preguntarnos, ¿para qué viene lo profético? Joan, ¿para qué viene lo profético? ¿Para qué viene? ¿Qué provoca? Cuando lo profético de Dios se manifiesta, ¿qué provoca? ¿Para qué viene? ¿Para qué viene? De eso queremos hablarte en este día. Y lo profético viene. Lo primero que provoca, cuando llega lo profético, es que nos eleva el nivel de fe. Cuando lo profético viene, viene para despertarnos, no despierta el hombre espiritual. Te despierta el hombre espiritual. Cuando esto te despierta, te activa, te conecta, te sacude, esto provoca en tu interior lo que se llama fe, para creer a lo profético. Lo primero que hace el mover profético de Dios es movernos en fe, nos eleva a creer. Jesús, una vez hubo ya andado con los discípulos, ya a la final, él le da esta palabra de que vayan a Jerusalén y esperen en Jerusalén hasta que sean llenos e investidos del poder del cielo. ¿Qué palabra profética? Ellos recibieron esta palabra, que serían llenados del poder del Espíritu Santo de Dios y que debían de esperar en aquel lugar. Entonces, una vez ellos escuchan esta palabra profética, algo debió de activarse en ello, algo debió de estremecer su interior y era que iban a ser llenados del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando decimos que lo primero que provoca es creer en fe, aleluya, es que esa palabra que el Señor te habló en cuanto a tu economía, con tus hijos, en la empresa, en lo que es el ministerio, en lo que es tu nación, en lo que tiene que ver con tu salud, a esa palabra que el Señor impartió, que te entregó, que desató sobre tu espíritu, tiene que activarte en fe. El segundo paso es que lo profético de Dios nos lleva a dar pasos de obediencia. La palabra profética de Dios no viene para provocar en ti rebeldía y desobediencia, sino más bien viene para que demos pasos de obediencia. Entonces, si ya creíste, si has creído, lo segundo es ir dando pasos de obediencia. ¿Y por qué decimos pasos de obediencia? Porque lo que recibiste, que ya creíste, debe de hacernos, provocarnos a movernos hacia lo que el Eterno nos ha impartido, hacia lo que el Eterno nos ha dicho. Debe de movernos a eso. Él dijo, ya creyeron, pues vayan a donde? A Jerusalén. ¿A dónde? Vayan a Jerusalén. Ellos debían dar pasos rumbo hacia Jerusalén. La palabra profética viene y nos provoca a ir dando pasos, pasos en obediencia hacia lo que el Eterno nos ha dicho que hagamos. ¿Cómo es que si el Señor te envió hacia Jerusalén, tú estás en dirección contraria? No puede ir en dirección contraria. Si el Señor te indicó que fueras a Jerusalén, tú tienes que ir dando pasos de obediencia hacia el destino profético que el Señor te ha mostrado y te ha revelado. Te está gozando, hermano John. Aleluya. Tercera cosa, ¿para qué viene la palabra profética? La tercera razón por la cual viene la palabra profética. Nos lleva a esperar con paciencia. Nota, reciben la palabra de que serían investidos del poder. Segundo, debían desplazarse hacia la ciudad de Jerusalén. Y tercero, que es este punto, debían ellos de esperar con paciencia. Del lazo de tiempo en el que el Maestro le da la palabra al cumplimiento, habían pasado diez días. Diez días de espera. El Señor no le habló cuándo sería el cumplimiento. Oye, Maestro. No le habló el Señor cuándo sería el cumplimiento. Simplemente les ordenó que fueran y que permanecieran. Esta permanencia en Jerusalén duró diez días. Es tremendo. Entonces, podría ser este el momento cuando usted está en este punto. Usted quizá ya recibió una palabra. Usted quizá ya la ha creído. Aleluya. Y quizá está haciendo y está dando pasos para ver el cumplimiento de eso profético que Dios ha impartido. Y está en esta etapa. En la etapa de espera con paciencia. Es tiempo de esperar. Hay gente muy intranquila, muy impaciente. Tenemos que tener paciencia para poder ver el cumplimiento de los decretos divinos que el Padre nos ha impartido. Tienes que empoderarte, almarte de paciencia. Aleluya. De calma. De tranquilidad. Pasó un día y ellos se en espera. Dos días hasta completar diez días ellos en aquel aposento alto. Diez días esperando ver el cumplimiento. ¿Qué tiempo tú llevas esperando en las promesas que el Padre te ha hecho? Quizá usted ya pasó de días, lleva meses. Hay personas allá que están observando que ya llevan años esperando el cumplimiento de la palabra profética. Pero sea días, meses o años, la fuerza del cielo está a tu favor para que sigas esperando en lo que el Padre te ha revelado. Y no te estoy hablando de una espera sin ver resultados. Porque la palabra no ha sido mentira. Y no estoy hablando de aquella palabra que un falso profeta habló. Ni tampoco estoy hablando de una presunción. No se confunda. Hay presunción. Hay palabras mentirosas y de engaño. Que de usted creer esa mentira y ponerse a esperar va a ser frustrante, traumático. Por eso es que el Señor da la voz de alerta a aquella gente que habla cuando Dios no la mandó a hablar. Aquella gente que dice sin Dios mandarle a decir. ¿Por qué? Porque hay gente que oye y piensa que es Dios quien ha hablado cuando no ha sido el Señor quien ha hablado. Entonces, como no es alguien verdadero, la palabra que impartió no se va a cumplir. Y habrá alguien que está frustrado diciendo, oye, yo creí que Dios me había hablado. Y vi pasar el tiempo y no vi el cumplimiento. Hay mucha gente decepcionada. Hay que ser cuidadoso a la hora de decir Dios dice, Dios me dijo. Es que no podemos hablar a la ligera. Es que no podemos hablar por lo que veo, por lo que siento. En nombre de Dios. El detalle, el asunto está en que hay personas que utilizan el nombre de Dios, del Espíritu Santo, para hablar en nombre del Señor. Y con esto hay que tener cuidado. O sea, le estoy hablando a alguien que está en sala de espera, que está esperando, pero que la palabra que recibió es una palabra verdadera. Viene cumplimiento a tu favor. Algo se está moviendo. Ángeles están trabajando a favor tuyo de esa demanda para que puedas ver el cumplimiento de lo que el Señor te había prometido. Así que no pierda el enfoque, no te desenfoque. Es tiempo de activarnos. A ti que has creído. Tu deber es creer y has creído. Tú que estás dando pasos de obediencia rumbo hacia el lugar que el Señor te ha mostrado. Cuando Él te dijo, ve y tú vas rumbo hacia ese lugar. Y Él te dijo, ora y estás orando. Él te dijo, haz esta diligencia y las estás haciendo. A ti quiero hablarte en este día especial. Dice el Señor que Él ha visto el fruto de tu paciencia. Que Él ha visto tu insistencia, tu perseverancia. Él ha visto todo aquello. Y Él dice más, tus ojos verán lo que yo te he prometido. Allá en tu hogar, allá en tu economía, allá en tu comunidad. Tus ojos van a ver lo que el Padre a ti te ha prometido. Hoy es un día maravilloso. Algo se está activando. Podemos sentir la atmósfera sobrenatural. Óyeme, aquí hay un aire que pica. Y ya estoy sintiendo fuego. Es la presencia del Espíritu Santo que inunda todo este lugar. Y llega hasta allá a donde tú estás también. Y te cubre en esta hora. Yo cubro tu vida en este momento. En esa habitación, en ese automóvil donde está. En esa cárcel, en ese hospital, en esa sala donde está de pies o sentado. Pido al Señor que su atmósfera de gloria te cubra. De forma poderosa y especial, aleluya. Tiempo de espera. ¿Por qué no esperar en las promesas del Señor? Hay mucha gente que se ha desesperado, aleluya. Porque hay una canción hermosa interpretada por un adorador del Señor que dice, difícil sé que es esperar en el Señor. Sabemos que es duro, sabemos que es duro, sabemos que es difícil, sabemos que cuesta arriba esperar. Pero nos conviene, oye, nos conviene, nos hace bien esperar en el Señor. Si te sientes con ánimo en el suelo, con pocas fuerzas, pídele al Señor. Y lloro a Dios también a favor tuyo que esté en esta condición. Yo pido al Señor que te fortalezca. Dí conmigo, Señor, fortaléceme para esperar en tu promesa y ver el cumplimiento de ella. Fortaléceme, mira que estoy débil, mira que estoy dudando, mira que estoy cabilante. Oh Dios, manda a tu ángel, manda a tu mensajero, manda a tu fuerza divina y hazme robusto, hazme robusta. Él lo hace en este momento. Otra cosa maravillosa. La palabra profética viene para que desarrollemos amor, compañerismo y perdón. Escuchame esto. Ellos fueron a Jerusalén, allá en Jerusalén. Tuvieron que convivir en ese aposento alto, tuvieron que relacionarse en ese aposento alto, tuvieron que soportar en ese aposento alto, tuvieron que verse el rostro unos con otro, estando en ese aposento alto. La Biblia dice que habían aproximadamente 120 personas. En este estudio acá no caben. ¿Y sabe lo que es 120 personas en un local? ¿Ah? En un estudio, 120 personas. Hay gente, hermano, que el tono de su voz es alto y a veces causa hasta molestia al oído de alguien que esté cerca. Hay gente que le molesta a veces hasta el sonar de las pisadas de alguien que está caminando. Hay gente que le hace hasta daño el perfume o la fragancia del sudor que pueda tener alguien que esté a su lado. Estamos diciendo, 120 personas estando en un lugar, noche, día, tarde, estando allí en aquel lugar. Y todos ellos pudieron convivir, amarse, tolerarse. Pudieron desarrollar ese compañerismo estando en ese lugar. Uno más alto, uno más bajo, uno más gordo, con mayor libra, otros con menos peso de libra. Unos que son inquietos, muy movidos, otros son más calmados, más serenos. Estamos hablando, señores, gente con diferentes edades, de diferentes familias, con diferente carácter. Pudieron ponerse a una, unánime, de acuerdo. Pudieron acordar allí y esperar todos juntos, esperando en la promesa que el Padre le había hecho. Hay gente, oye, hay gente que no ha visto el cumplimiento porque todavía no ha sabido perdonar y llevarse bien con quienes tienes a su lado o a su alrededor. Puede ser la causa, esa podría ser la causa de tú no ver el cumplimiento divino, el que tú no has aprendido a perdonar, a amar y a llevarte bien con quienes tienes cerca. ¿Por qué tú piensas que el Señor le pidió a la viuda, a la viuda de Liceo allá, busca vasija, prestada y enciérrate? ¿Tú te imaginas si esa viuda hubiese tenido situación con las demás vecinas del barrio, de la comunidad? ¿Podría ella haber ido a buscar esas vasijas, prestadas? Es que no, no podía hacerlo. Habla del buen testimonio que tenía ella y habla del buen manejo que ella llevaba en su administración, porque nadie va a prestarle a alguien que no paga lo que toma prestado o lo que debe. ¿Oye esto? El marido había muerto por ella y le dejó una gran deuda. El marido era alguien que cogía apretado, yo te sabe. Que era ella, aunque el marido tenía su situación con asuntos de deuda, ella como mujer, ella en la comunidad, la gente sabía que ella era seria. Y ella va y dice, préstenme, 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 préstenme. Y la gente al conocerla y al saber de ella, le facilitó esas vasijas vacías, para que ella pudiera encerrarse y luego llenarla. Estamos hablando, estamos diciendo de llevarse bien con quienes tenemos al lado. Hay gente que no goza de un buen testimonio, hay gente que no goza de un amor, de un respeto, de un gran aprecio por su actitud, por su comportamiento, por las cosas que han hecho. O sea, 120 pudieron ponerse de acuerdo, amándose, perdonándose, tolerándose, para luego ver el cumplimiento de la palabra profética. Aleluya, ¿para qué viene la palabra profética? Haciendo un recuento, ¿ah? Para que podamos creer y tener fe, número uno. Número dos, para ir dando pasos de obediencia hacia lo que el Señor nos ha mostrado. Número tres, el compañerismo y ese perdón y esa tolerancia hacia aquellos que tenemos cerca a nuestro lado. Hay personas que, óyeme, alguien va por una acera, por un camino, por una vía, y ve a alguien venir en dirección opuesta y la persona abandona el camino para no verle. Óyeme, hay personas que acuden a una congregación y cuando ven a ese hermano o hermana pasar, agotar una oportunidad dentro de la programación, ellos salen de la congregación. Porque hay gente que dice, no soporto, no tolero, no aguanto, ¿dónde está ese? Yo no estoy. Tienes que perdonar. Tienes que soltar ese peso maldito que llevas de arriba. Tienes que entender que para que el Padre cumpla lo que ha prometido, todos tenemos que estar listos y preparados para recibir lo que el cielo tiene reservado para vuestras almas. El último paso, ¿para qué viene lo profético? Para que oremos y ayunemos. Estaban ellos en el aposento alto. Estaban ahí esperando. Bueno, dice que estaban en oración y ayuno. No era que no hacían otras cosas. Ellos dialogaban, hablaban, comentaban otras cosas. Pero ese tiempo, en aquel lugar, las mayores horas, los mayores minutos, lo agotaron orando y ayunando. Ahora, nos hacemos esta pregunta. ¿Para qué ayunaban y para qué oraban? ¿Para qué ayunaban y para qué oraban? Número uno, Dios quiere que ayunemos y quiere también que oremos. Pero no podemos orar y ayunar sin propósito. Tenemos que hacerlo con propósito. Es que si usted no tiene nada interesante que hablar, mejor haga silencio. Ellos estaban en aquel lugar y estaban ayunando y estaban orando. ¿Por qué ayunaban? ¿Por qué oraban? Ahí está la palabra. Ahora, ¿cuál era la oración que ellos hacían? ¿Cuál era? Señor, fortalécenos. Estamos aquí en obediencia. Tú nos enviaste hasta este lugar. Estamos esperando que tú cumplas lo que prometiste. Dios eterno, agiliza los papeles, mueve las aguas. Estamos hambrientos y sedientos. Aquí estamos, Dios, esperando ver tu cumplimiento. Estaban orando. ¿Qué estaban haciendo? Ayúdame, estaban orando. Padre, nos prometiste que recibiríamos poder. Queremos ver y recibir eso. Nos prometiste fuego. Queremos recibir el fuego. Nos prometiste llenura. Queremos recibir esa llenura. Aquí estamos, Dios del cielo. Alguien tiene que levantar sus manos allá y unirse a esta oración profética. Y empezar a demandar a través de la oración todo aquello que el Padre te ha prometido. Señor, tú prometiste ese visado. Señor, tú prometiste esa casa. Tú prometiste hacer algo con mis hijos. Es tiempo de clamar y traerle al Señor esa demanda. Y decirle, Padre, fuiste tú quien hablaste. Y repito, no estoy hablando de cosas que Dios nos haya dicho. Estoy hablando de aquellas cosas que el Padre sí ha hablado. O sea, en cuanto a esas cosas que el Padre sí ha hablado, tenemos que ir ante su presencia. Y decirle, Dios, yo no sé cuándo es el día. Yo no sé cuándo es el momento. Pero tú prometiste. Aleluya. Y por cuanto prometiste, aquí estoy. Aleluya. Tú demandas de mi fe. Yo he creído en tu palabra y en tu promesa. Tú demandas de mi paciencia. Aquí estoy esperando. Tú demandas de mi, Señor amado. Aleluya. Que vea a mi alrededor. Y he visto a mi alrededor. Y me manda que me lleve bien con quienes tengo cerca. Y veo, Dios, que me estoy llevando bien con quienes tengo cerca. Es tiempo que tú cumplas lo que has prometido. El ayuno. Estaban allí, señores, ayunando. Físicamente no habían comido. No habían pasado nada por su paladar. En cuanto a alimentos. Se habían abstenido voluntariamente. Tiene que haber un rompimiento. Hay un rompimiento en el momento que tú te actienes voluntariamente. El Señor está mirando hacia donde tú estás guiando tu voluntad. Esa voluntad voluntaria. Porque hay momentos cuando el Padre se apodera de la voluntad. Pero hay momentos donde el Padre te suelta a ver. Para ver para dónde vas. Para dónde es guiada. Para dónde tú vas a conducir tu voluntad. Cristo pudo decir que mi voluntad no sea la que se haga. Que sea la tuya la que se haga, la que se establezca. Que sea tu voluntad sea la que se establezca. Dios eterno. Entonces el ayuno es yo actenerme voluntariamente de ingerir y comer alimentos. Entonces estoy haciendo esto que estoy haciendo para agradar. Agradar aquel que es mi Señor. Estoy enfocado en mi Señor, en mi Padre, en el Espíritu Santo, en el Dios Todopoderoso. En Él estoy enfocado. Este día especial. Aleluya. Yo no sé, pero hay que doblegar voluntad. Voluntariamente. El Señor desea verte alegre, contento. Él desea ver en ti ese buen ánimo, ese buen deseo. Él desea verlo. ¿Sabe algo? Agradamos a Dios. Dios se agrada. Óyeme esto, óyeme esto. Dios se agrada cuando Él nos ve. Él puede vernos. Y puede ver en nuestro interior. Y Él se agrada cuando Él ve que en nuestro interior nosotros hemos decidido agradar a nuestro Padre. Agradarlo a Él. Hemos decidido alegrarnos en Él. Hemos decidido obedecerle a Él. Hemos decidido hacer su voluntad. ¿Qué pasaría con gente si Dios lo suelta por una hora? ¿Qué pasaría contigo si Dios te suelta un ratito? Hay gente que está aquí amarrado y así, mira, obligado. Te he visto gente maniada. El que lo manean es que le agarran la mano y también los pies. Y lo llevan. Y Él está allí no por su voluntad. Es que alguien lo llevó. Hay gente que el cielo lo ha secuestrado. Y el cielo te ha secuestrado. Y te ha escondido. Pero el tiempo llega y llegará cuando Dios te va a soltar. Y cuando hablo de soltar, no es que te va a retirar la cobertura. No se me confunda. Cuando digo que te va a soltar, estoy diciendo, que te va a poner el camino del bien y el del mal para que tú escojas libremente. Y Él dirá, si escoges el bien, te irá de esta forma. Y si escoges el mal, te irá de esta otra forma. Y hay gente que, si el Padre le permite aquello, hay gente que en su interior lo que hay es maldad. Lo que hay es maldad. Y terminan caminando, introduciéndose por la senda de maldad. Oh, gloria al Señor. En esta tarde, en este día, la unción del Espíritu Santo viene para quebrantarte. examiname, dijo el salmista, examiname. Mira a ver si en mí hay camino de maldad. Mira a ver qué hay adentro, lo más profundo. Tus designios eternos pueden hacerse realidad en mi vida. Según tus designios eternos. Entonces, el Padre, que conoce los tres tiempos, pasado, presente y lo porvenir, Él sabe, Él sabe qué va a pasar con nosotros en el día de mañana. Por eso, Él nos invita a el presente, nos invita a pedirle a Él que Él intervenga. Si en nosotros hay camino de maldad o de impiedad, que lo aparte, que lo quite, que lo haga morir. Entonces, esa palabra profética viene hacia tu ministerio, hacia tu iglesia, hacia tu nación. Lo profético, lo eterno de Dios se está moviendo, aleluya. Y está visitando altares, hogares, vida, familia, corazones. Le está visitando y esa palabra profética no te va a dejar tranquilo. Alguien tiene que apoderarse de ella. Alguien tiene que recibirla. Alguien tiene que creerla. Alguien tiene que ir dando pasos de obediencia. ¡Aleluya! Alguien tiene que esperar con paciencia. Alguien tiene que amar, tolerar y perdonar a quienes tiene cerca. Pero alguien también tiene que sumergirse en oración y en ayuno. En este día especial, la opción del Señor viene para apoderarse de tu vida. Y Él dice, yo elevo el nivel de oración, de intimidad, de búsqueda. Yo elevo el nivel de santidad. Yo te entrego fuerzas y ánimo para que perdones, para que aguantes, para que toleres. El tiempo se nos está acabando, pero la unción del cielo traspasa barreras. Y allá en tu nación. Oye mujer, oye hombre, oye joven. Allá donde tú estás, pedimos a Dios que su fuego santo te arrope. Y te invito a que le creas al Señor y que sigas esperando y que sigas dando pasos de obediencia. ¡Aleluya! Por hoy hemos llegado a esta parte final. Hay una segunda parte. Hay una segunda parte. Esa segunda parte nos va a hablar acerca del cumplimiento de lo profético. ¿Escuché bien? Esta primera parte, esta primera sesión hablamos acerca de la palabra profética. Aquello que usted recibió estando en el monte, estando en ese lugar, a través de ese sueño, a través de la escritura, o a través de un vaso, un medio que Dios utilizó y le entregó una palabra verdadera. La segunda parte esté pendiente. Que venimos con la segunda parte hablando sobre el cumplimiento de lo profético. El Señor desea que tú veas con tus ojos lo que Él te ha prometido. Te bendecimos en este día de forma especial. Tu servidor, tu hermano, rey, reyes, tejadas, siervo del Señor y tu hermano en la fe. Coméntanos, queremos ver tu comentario. Los comentarios siempre los leemos, siempre los vemos y les podemos saludar. Shalom, la paz del Señor.